Todo comenzó pasadas las 12 de la mañana, hora en la que arrancaba en el Camp Nou una larga reunión de la Junta Directiva, que se terminó extendiendo hasta casi las 7 de la tarde, justo en el momento en el que salían Xavi primero. Y Deco después, tras reunirse en las oficinas de la ciudad deportiva. El destino común, la casa de Joan Laporta. A las 7 y 25 hizo aparición el director deportivo. Va a seguir Deco, ¿sabes? A estas horas está cerca más de que ha seguido de irse. Deco no contestaba, y tras él, llegaba Xavi. Lo tienes decidido ya, Xavi. El técnico dejaba esta mueca a nuestro compañero Ricardo Rosetti, y accedía a la vivienda del presidente. Allí se reunieron junto a Laporta y Juste por espacio de dos horas. Mientras tanto, un chaval dejaba este mensaje en el parabrisas del coche de Xavi, que poco después se convirtió en este otro. Un hombre vale lo que su palabra, Laporta dimisión. Y es que no fue hasta cerca de las 9 de la noche, cuando el club filtra que Xavi va a continuar un año más como entrenador. Con la decisión tomada, un rato después comienzan a llegar más miembros del club. Entre ellos Bojan, pegado a su teléfono móvil. O Masip, hombre de confianza del presidente. La actualidad manda. Falsa alarma. Es el repartidor de comida. Han pedido comida japonesa. Y más de una hora después, es decir, a las 11 y media de la noche, de nuevo Rosetti tiene que interrumpir su directo. No se generan dudas en torno a Jean Laporta y a la junta directiva. Ojo que sale Xavi. Ojo que sale Xavi. Rápido, rápido, en directo. Agobiado entre tanta prensa. Xavi entra en su vehículo. El que arranca con el papel en su parabrisas. Xavi se va y tras él, sale Juste, que se para a hablar tranquilamente ante los micrófonos. Xavi ha detectado una ilusión por parte de la masa social del club. Enorme. Está muy ilusionado con el proyecto. Una hora después, comenzarían a salir uno tras otro el resto de asistentes. Entre ellos Masip. Deco, en silencio. Sería el último en salir de la casa de Laporta en un día muy largo. En el que finalmente se selló la continuidad de Xavi.